Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Saints Grand Cross Bienvenidos, en este caso, a un vídeo más de Grand Cross JP Hoy estamos aquí para hablar de lo que básicamente os comenté ayer, que es lo que se anunció La entrada del segundo aniversario de 7 Deadly Saints Grand Cross Con un montón de mecánicas chulas, con un montón de eventos, con un montón de recompensas Bla, 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 bla Pero vamos a hablar del PvP de este juego Por norma general, el PvP de los juegos gacha suele ser el buque insignia Que es básicamente, pues bueno, lo que más entretiene a los jugadores Y lo que más depende si un jugador es más tryhard o menos tryhard Obviamente también están por ahí los rankings y cosas por el estilo Pero por norma general, yo sabéis que soy muy partidario de que un PvP, pues bueno Tiene que estar equilibrado, tiene que haber bastantes setups posibles Y en particular Grand Cross, hasta hace relativamente poco, tenía eso Había varias setups que eran bastante decentes Hasta ahora la aparición del nuevo team de demonios Que yo sigo pensando que es el mejor equipo que se puede llevar De hecho, ayer gané dos o tres partidas prácticamente en auto Que es algo que me llama muchísimo la atención Y básicamente, me gustaba, me gustaba Porque había igualmente bastantes equipos, ¿no? Teníamos el equipo de Escarador Que sí con Elizabeth Dios, bla, bla, bla Teníamos el equipo de Merlin Chiquita Que sí con Emilia, etc, etc Y luego teníamos el equipo de demonios Que es el equipo que más potenciado estaba Y más sinergias tenía entre ellos mismos Esto os lo he dicho muchísimas veces Ya estaréis hasta las narices de escucharme Y personalmente era el equipo que más me gustaba Sin embargo, pasa lo mismo de siempre Y es que tengo la gran sensación De que en este juego no saben llevarlo No saben establecer un meta Y no saben, por así decir, llevar un poquito de tempo En lo que vendría a ser las actualizaciones del juego Y es que ahora se acaba de completar Todo el equipo del Asalto Se acaba de completar esa aparición de Meliodas Moda Asalto Junto con Celdris, junto con Chandler Un equipo increíblemente potente Y el siguiente personaje que ha aparecido Justo después de estos tres Lo ha destruido totalmente Es bastante probable que a la larga Como siempre y como ha pasado con este mismo personaje Aparezca otro personaje Que potencie el equipo del team de demonios Y que literalmente, pues bueno Haga un destrozo a lo que sería el equipo de Van, Escanor y Arthur Arthur, que ya sabéis que Para mí, desde ahora ya Pues es básicamente el equipo más roto del juego Ya no simplemente porque hagan un combo increíble Sino porque Van está increíblemente roto Y es un counter directo A lo que sería toda la setup de Meliodas Moda Asalto Lo vamos a ver el día de hoy Luego ya cada uno que juzgue por sí mismo Como siempre tenéis los comentarios ahí abajo Para dejarme vuestra opinión Como siempre la voy a leer Y recordad que os podéis pasar por los directos Para debatir sobre este tipo de cosas Porque al fin y al cabo me parece un tema Bastante interesante Sigo diciendo que Grand Cross es el gacha Que más me ha hecho disfrutar hasta ahora Y el gacha que más me gusta Y el gacha que mejor hecho está Esto es algo Creo que es indudable Pero no sé qué hacen con el PvP Ah, temas de PvE da totalmente igual Porque al fin y al cabo tú tiras a lo que quieras Y el PvE lleva hasta en cada un tiempecillo Sí, a lo mejor cartas que vayan saliendo Pues van a ser cada vez mejores Etcétera, etcétera, etcétera Pero en PvE puedes literalmente hacer lo que te dé la gana Pero hablando de PvP Es que literalmente aparece un personaje Y todos los que estaban antes A tomar por culo Luego saldrá otro Que potenciarán los anteriores Y que mandarán a este a tomar por culo Y así sucesivamente En un ciclo interminable En el que no hay ningún meta establecido O hay un meta establecido Pero que no es sano O juegas eso O la chupas Y en particular con este van Bueno, ya os digo yo Que el team de demonios A tomar por culo Vamos a hablar de este personaje Vamos a hablar de su élite principal Inflige daño de detonación Equivalente al 9% De la vida máxima En todos los enemigos Vida máxima Que cosa más rara hace esto Ahora veréis Daño de detonación Recordad Daño aumentado en un 20% Por cada orbe de movimiento definitivo En el rival Como en que se basa La setup de nuestro querido amigo Meliodasmo Asalto Ah, en sacar ultis Inesperado Pero bueno En rango 2 Es decir en plata 14% Y en rango 3 En oro 21% de daño Y mantendríamos ese 20% Extra por cada orbe de movimiento definitivo En el rival Y luego tendríamos esta segunda habilidad Que es un buffo A día de hoy O un buffo Cuidado gente Aplica un efecto Que cura la vida De todos los aliados En un 20% Al inicio De un turno aliado Y además Aumenta la vida máxima De los personajes En un 10% En el caso de que la tiremos en bronce Durante 2 turnos En el caso de que la tiremos en plata 30% De curación Al principio de tu turno Y luego 20% De vida extra Durante 2 turnos Y finalmente En oro 50% de curación Al principio de tu turno Luego Un 30% De vida extra Durante 3 turnos Sabéis Que con la aparición De nuestro querido amigo Arturito Un personaje Insisto Que apareció hace también Relativamente poco Pues básicamente Es un personaje Que es muy potente Es un personaje Que es muy potente Y que aumenta las estadísticas De los humanos Si no recuerdo mal En un 30% No sé si eran las estadísticas O si era la vida Me vais a permitir que lo mire Porque esto me parece Obviamente bastante interesante Aumenta todas La vida máxima De los aliados humanos En un 30% Y aumenta el daño Que hacen en un 20% ¿Vale? O sea que Que bueno Que ya os podéis hacer Una idea ¿No? Pues básicamente Recordad que esto Beneficia totalmente A Escanor Porque si No va a pegar más Con sus habilidades Porque su habilidad Depende de la vida máxima Que tenga O sea Del porcentaje De vida máxima Que tenga No de la vida máxima Sino que depende Obviamente De si tiene un 100% De vida Pues va a pegar más Que si tiene un 95% De vida A más vida Más daño va a hacer Pero A más vida tenga Más van a tardar En bajarle el porcentaje De vida Y más daño va a hacer A la larga Porque va a seguir Con bastante vida Durante todo el combate Con lo cual Pues bueno Haced vuestras propias cuentas Obviamente esto no hace más Que beneficiar a Escanor Pero es que ya no es solo eso El propio Van Es una completa locura Vamos finalmente Con la ultimate Que esto es otra cosa Que me ha parecido Una falta de respeto Bastante gorda Inflige un daño equivalente Al 30% De la vida máxima En todos los enemigos El multiplicador Aumenta en un 3% Cada vez Es decir A 6 de 6 Es un 45% De tu vida máxima Es una completa barbaridad Porque obviamente Os podréis hacer una idea De que este personaje Se va a llevar a vida Vida daño crítico O vida defensa Yo creo que lo llevaría A vida daño crítico Ya lo iremos viendo Pero es que Cuidado con esto Que esto también es un detalle Interesante Y es que cuando el personaje Está a 6 de 6 Gana la habilidad De ruptura Recompensa para los Walles ¿Dónde está? Es que Canecro Tenía razón Canecro siempre Tiene razón Y es que Deadmarble Cada vez es más greedy Y más greedy Y más greedy Ya no es que te saquen Un montón de banners seguidos Ya no es que tal Es que ahora Han empezado A mejorarte las ultis Si las tienes 6 de 6 Que bueno Solo ha pasado una vez No nos volvamos locos Pero bueno Ya tenemos un precedente Ahora si tienes Al personaje 6 de 6 Hace algo extra Es mucho mejor Que ya de por si Tener al personaje 6 de 6 Era relevante Teníamos por ahí Elisabethiosa Meliodas los 20 Pero es que ahora Va a hacer más daño Y aparte gana Un efecto 6 de 6 No es que vaya progresando Un poquito Yo lo tengo 3 de 6 Está bien Va progresando poco a poco No, no, no O lo tienes 6 de 6 O te la mamas Eso no lo tienes Es increíble Sencillamente increíble Pero cuidado con esto Que aún viene la pasiva Cuando se aumentan Lo que viene a ser Los hombres de movimiento definitivo Utilizando una habilidad Moviendo una habilidad O rankeando una habilidad Ya sabéis Juntando lo que van a ser Las habilidades Aumentas la vida máxima Del personaje En un 8% Durante 3 turnos Hasta un máximo De 5 stacks Es decir Hasta un máximo De un 45% De vida 45 Se va a multiplicar 40 perdón 40% De vida Extra 40% De vida Extra Pero cuidado con esto Cada vez que hacemos esto Cada vez que ganamos Este efecto Te quitas Todos los efectos Que te bajen Estadísticas Ahora que amigo Ahora que Que vas a hacer Contra esto Que vas a hacer Contra esto Te ganan Typing Va a vida Con lo cual Pues bueno Vas a tardar bastante En matarlo Pero es que cuidado Todas las estadísticas Que les estás bajando Se las va Como Que se las quita Por la cara Moviendo cartas Increíble Ya sabéis que Soy partidario De que el meta Se vuelva De arquetipos Arquetipos de humanos Arquetipos de gigantes Arquetipos de demonios Arquetipos de hadas Arquetipos de dioses Me mola un montón Pero si lo único Que va a pasar Es que El arquetipo Del que salga el banner Tocho en su momento Véase festival Véase Collab Va a literalmente Destruir El siguiente El anterior arquetipo A donde vamos a llegar No sé A donde vamos a llegar No sé No me mola No me mola Este Este ritmo Al que estamos yendo El personaje es una locura El personaje está rotísimo Y si quieres escalar en PvP Pues oye Tírale Espero equivocarme Oye Yo sabéis que yo juego PvP Lo justo Y obviamente JP Menos Con lo cual Pues bueno A lo mejor estoy Menos al día De ciertas setups Ya sabéis que bueno La setup de Merlin Chiquita Estaba cogiendo mucha fuerza Que si con Emilia Que si con Ram Bla 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 Que si con Goze Bueno Son buenas setups Pero es que yo creo Que esto se nos va Totalmente en las manos De verdad Yo creo que no hay Nada actualmente Que pueda vencer a esto Desde la ignorancia Yo sabéis que siempre hablo Desde la ignorancia Dejadme en los comentarios Sobre todo la gente entendida Que es lo que pensáis Desde la ignorancia Yo pienso eso Cada uno que me diga luego Lo que buenamente piense Así que nada más Me voy a despedir por aquí De verdad que pienso Que Esteban Destruye totalmente Todo lo que es el juego Hasta ahora En PvP Insisto en PvP El PvP del juego Está bien O sea bien Porque literalmente Puedes hacer lo que te dé la gana Pero el PvP Banner tras banner A tomar por culo Todo lo anterior A tomar por culo Fue muy bonito Insisto Esa época en la que A pesar de que salieron Muchos banners seguidos Que si Kingalitas Que todo el mundo lo ignoró Luego apareció Scanner The One ¿Verdad? Correcto Scanner The One Me lió las modas falto Que esos empezaron a convivir De una forma bastante bonita Y luego Merlin Chiquita Cuya existencia Pues bueno Pues está ahí Hay mucha gente que la usa Yo Bueno no la veo tan Tan interesante Aunque cuando te encuentras Con una setup Que funciona muy bien De Merlin Chiquita Es una locura Es una completa locura De hecho No he perdido tantas veces Como entra Merlin Chiquita Pero porque normalmente Es de esos tres equipos De esos tres arquetipos Véase Scanner The One Véase Equipo Demonios Véase Merlin Chiquita Es el que menos se ve No por nada Sino porque bueno No todo el mundo Ha podido tirar a Merlin Chiquita Viniendo después De los banners que venía Con lo cual Pues bueno Merlin Lo dejamos también por ahí Ya veremos Que es lo que pasa con ella El siguiente personaje De raza desconocida Que salga Pues a saber Que hace con ese equipo Y si obviamente Va a conterear A lo que vendría a ser El equipo de Van Ya os lo dije Yo puse un tweet Haciendo un triple Desde la luna Diciendo que El próximo personaje Que salga Va a ser Bueno dije que serían Los demonios Que sería O Starossa o Gowser Demonio Y que haría daño Que sería azul Obviamente Porque todo el equipo Actualmente De humanos Es Scanner Es Scanner azul Que sería neutro Y luego estaría Arturo y Van Rojos Con lo cual Pues bueno Yo pienso que sería azul Ese próximo personaje Festival Pero es que aparte Yo ya he dicho Que seguramente Lo que haga sea Hacer más daño A enemigos con ventajas O bien quitar ventajas Y aparte Hacer más daño En función De la vida máxima Del rival Yo voy a metir el triple Luego ya si acierto Ya lo iremos viendo Nada más Es que es una de las cosas Que me molesta De este juego Y es que es predecible A más no poder Literalmente A más no poder Pues bueno ¿En qué se basa Nuestro querido amigo Meliodas Modasfalto? Oye Poner de buffos Oye ¿Y qué tal si me los quito Por la cara Y me buffo más? No sé ¿Cómo lo veis? Bueno Nada más Me voy a despedir por aquí Esta habilidad La verdad es que Bueno Que también me parece Una completa locura Porque obviamente No sé Pues hace que Scanner También pueda ser más potente Durante toda la batalla Change my mind Gente Ojalá me equivoque De verdad Ojalá me equivoque Gente que está jugando en JP Por favor Que me diga Que esto no es así Y que no es tan fuerte Como yo pienso Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Dadle un pedazo de like Al vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!